¡Suscríbete! Estábamos hablando del exorcismo, hay que ser reales Y si se hace una promesa, se cumple la promesa Y da igual si la promesa es una tontería Tengo que cumplirla, así que lo siento ¿Vale? Por mi titán Disculpas, ¿vale? Por la vaina de ayer Y ahora vamos a jugar una última partida Con el titán antes De despedirnos de él Si, por algún casual, completar la partida Sin morir Y quedando primero, estaría bastante increíble Y le daríamos un chance somehow Pero no, no sé, aún así, ahí se acaba Aquí se acaba, creo yo ¿Cuánto tiempo sin entrar al Destiny 1? O sea, igual ha merecido la pena Aunque sea solo por esto, ¿sabes? Pronto tengo que hacer un fin de crota Antes de que terminen de quitar el Oh, disputa caos Bastante interesante, tengo que hacer un fin de crota Antes de que llegue la reina bruja Porque no dará tiempo entonces Y creo que a todos nos apetece un fin de crota o no Próximamente Vale, hablemos un poco de este titán No es técnicamente el primero El primero debió ser el de Xbox Y supongo que sigue en Xbox Ahora vendí la Xbox cuando me fui de casa hace años Y es que no puedo hacerlo ahora mismo Así que este es el que puedo borrar Y aún así He hecho cientos de incursiones Puede que incluso mil pinches incursiones con este pinche titán Hablando del de Playstation, eh Ni siquiera hablando del de Xbox Sí, hemos vivido muchas cosas Debería cambiarme para el Crisol Hemos vivido muchas cosas juntas Y hoy Su historia llega a su fin Te pregunto si el juego será capaz de encontrar a alguien O cuánto voy a tardar en encontrar partida Eso probablemente es La mayor de las preguntas ahora mismo Mientras tanto Vamos a pasarnos armas Oye, no tengo ni idea De qué es el meta En Crisol Quiero recordar que utilicé Célula Zalo Y no estaba mal Súper célula Zalo Vamos a probar con vainas Brote perfeccionado No sé si estaba chetado Y oye, me voy a pasar No Land Beyond Si casco Voy a pegar un par de tiros con ese Que es mi arma favorita Oh, espera Tengo una mejor mitoclasta Damn Tengo pila de mitoclastas Aquí en Destiny Bueno Una última palabra Unasuros Tengo el rompehielos Pero es que no, no creo que use Oh, tengo la tele Esto No, pero ya la tenemos En Destiny 2 No Oh, he encontrado partida Damn Increíble Oh, tengo plan C God damn Oh, espera Tengo el otro plan C Este es el otro plan C Oh, tengo los de los Dos años distintos Si os fijáis El icono es distinto Dios, que recuerda Oye, no, espera Todavía no me he preparado Esto va muy rápido Oh, sí, vale Las pistolas son El único arma energética Que tiene munición Siempre que reapareces Así que Sí, o sea En Destiny 1 Está bastante distinta La cosa de la munición Especial Y probable que en Destiny 1 Se complique más la cosa Debido a los cambios Va a haber menos munición Especial Oye, ¿qué me pongo? ¿Brote? ¿Super célula? Vamos a ir con Super célula salo No tengo ni idea De cómo va a ir Y debería ponerme sonido Debería ¿Qué exótico me cunde más? Aquí en Destiny 1 No tengo ni idea Este me lo he puesto Porque queda guay No empieces la partida todavía God damn it Y además es disputa Caos todos contra todos Dios, que lento Se mueve el pinche control No me Lol Se mueve lentísima La sensibilidad de aquí Está al máximo Creo Uoh 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 Soy Pro No Uoh ¿Tengo super? Es verdad que es caos Oh, Dios mío Qué épico ha sido He sobrevivido a una pinche nueva Porque estaba lanzando la pinche Uoh Sí o no Ha sido increíble Yo, hay un poco de lag No me digas que hay un poco de lag Por favor Vale, bueno Voy a intentar Concentrarme A ver si cagamos esto Aunque sea Eh ¿Y este güey? Bueno No me voy a quejar tampoco Eh Ven aquí Ven aquí Oh Eh No No Uoh Uoh Vale, ya está Dios Llevo mucho sin jugar Crisol Oh, voy ganando Nice What God damn ¿Quieres calmarte? Uoh, espérate Me voy a ir por aquí Recuerda que estoy jugando sin música Sin escuchar el juego Debería Y aún así voy ganando Para llevar la vida sin jugar Crisol Y la vida sin jugar Destiny 1 O sea, no la vida Pero sí, es que no estaba jugando casi nada últimamente ¿Por qué me tiran toda la Super San? ¿Qué? Te vas a comer mi Super ahora ¿Dónde está el resto? Oh, te pisaba Nice Eh, eh Ultima baja Y espérate ¡Pah! Espérate, tengo rockets Nice Nice Temperamental De hecho ¿A qué se llama temperamental? Sí, creo que sí Este arma ya no se puede conseguir en Destiny 1 Porque requería completar una aventura Que ya no existe En Destiny 2 Si se puede conseguir Yo alrededor de no o no Pero en Destiny 1 Esto es un clásico Oh, Dios Recuerdo que había un montón de lore En los mapas de Destiny 1 De Crisol Ah, no No recuerdo que había con este mapa en particular Pero recuerdo haber hecho un vídeo de lore Sobre este mapa O sobre algún misterio que había Creo que tenía que ver con ese cristal ¡Wow, wow, wow! ¿What the fuck? Me han disparado ¡No! ¡No! ¿Por qué les he cargado Super tan rápido? No he preparado nada para esta partida Voy a empate al menos Con el primero Ah, sí, espera, espera, espera Voy a hacer detective ¿Vale? En Reina Bruja haremos detectives Así que voy a hacer detective aquí Este güey Es en plan ¿Cómo ha llegado aquí este pinche capitán? ¡Que me dejes investigar! No, pero en serio ¿Cómo ha llegado ahí ese pinche capitán? Pensadlo No me hagas esto Bueno, al menos ha muerto También ¡Pesado eres con las pinche granadas, huevón! ¡Llega munición pesada! ¡Eh! Vale, vamos ganando Y eso ya es increíble Cuando me tire una super Me voy a cabrear mucho ¡Oh! ¡Qué pro! Estoy calculando ese disparo 3.60 Pero ¿Dónde vas? ¡Oh! Espérate, espérate Que viene otro ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Dios! Estoy repartiendo De una moto a triple Con la super ¡No! ¡Oh! Lo he matado Con su propia ¡Oh! Se mató solo ¡Juégatela! ¡Juégatela y dispara! No tiene lo que hay que tener ¡Pinche Tommy! ¡Ven aquí! ¡He ganado! ¡Olé! Ahora sí Tengo que borrar El pinche titán Lo siento Bendiciones Está mal No está mal La última partida Supongo ¡Ey! ¿Suena este arma? Yo el pinche acorazado Aquí algún día volveremos Puede que este Este año, de hecho Vale, antes de borrarlo Tiene a alguien De quien tiene que despedirse primero No eres tú El Panacade Panacade Te he fallado He perdido una pinche apuesta Y ahora va a tener que ser borrado En fin Bendiciones Posiblemente podríamos haber hecho Muchas más incursiones Partidas de Crisol Y show ups De exóticos de Destiny 1 Que aún esperamos ver en Destiny 2 Pero aquí Han llegado ya La hora del titán Lamentablemente Y lamentablemente Hay un poco Un poco de lag En este gameplay Pero no se le puede hacer Mucho más ahora Ahora si os preguntáis ¿Qué le pasó al cazador? También lo borré Por una apuesta Ahora no me acuerdo Cuál fue la apuesta Pero también lo borré Por una apuesta F por el cazador Y ahora F por el titán también Si yo un tío legal Si yo un tío real Vale Cumplo mis promesas Si Y pues Le ha llegado la hora Al titán Vale ahora solo nos queda El pinche hechicero Master Race Esto nos da la oportunidad Vale De volver a jugar La campaña De Destiny 1 Y posiblemente Hacer un directo Vale Dándole caña A un nuevo titán A un nuevo cazador Así que quién sabe Sabes Podemos llegar a sacar Algo positivo De todo esto De cualquier modo Ahí está Cumplido mi promesa Bendiciones mis panas Espero que tengáis Un buen día Una mejor semana Suscribíos si no lo estáis Dice a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós